Hoy es el capítulo 16 de Lucas y se nos hace otra parábola, supremamente desconcertante, la parábola del administrador infiel. Entremos a mirar cómo la parábola, entran tres protagonistas. Primero, un dueño, un dueño de grandes propiedades. Segundo, un administrador que se encarga de velar por cuidar la riqueza del dueño o de su amo, como dice el texto. Y tercero, unos deudores. Ese es el orden de la parábola. Primero, el dueño. El dueño era tan rico que no vivía entre sus tierras. Vivía alejado de las tierras, tal vez por comodidad, tal vez por confort, tal vez por disfrute. No estaba pendiente de la jornada diaria, de ir mirando que le estaban produciendo sus tierras. Era necesario que él tuviera un buen administrador para despreocuparse. Para desprenderse, no para olvidarse de la situación. De repente, a ese dueño, muy dueño, muy rico este dueño, le llegan las noticias de unos deudores. Unos deudores que claman justicia. Y aquí es donde viene, empieza la parábola a tener un rasgo fundamental. No son unos deudores que van a llevarle quejas, hablando mal, del administrador. Sino unos deudores que van a clamarle justicia al dueño, al propietario, al magnate, el que podía tomar la decisión. Porque Dios, y ese clama justicia, me recuerda al mismo episodio del Éxodo. El Éxodo, el clamor del pueblo israelí fue escuchado por Dios. La injusticia que se cometían los egipcios con el pueblo israelí fue escuchada por Dios. Dios atiende y escucha nuestros clamores. Atiende y asiste nuestras necesidades. Actúa en medio de nuestros clamores. No es un Dios pasivo, ni es un Dios permisivo. Él actúa, es operante, no toma partido por la justicia. No es un Dios que se quede en la distancia. No es un Dios que se quede como contemplando y mirando hasta donde somos capaces de resistir. Atiende el clamor de la justicia. Y como en el Éxodo, Dios interviene en la libertad del pueblo, aquí Dios interviene en este dueño, haciendo que el administrador entregue sus cuentas. Ya no va a tener oportunidad de que ese administrador cometa injusticia. Entonces, primera situación, el dueño. Segunda, las personas que se ven oprimidas por el administrador. Y tercero, el administrador, que es al que mejor se describe. Entonces, es un administrador que tiene que rendirle cuentas al dueño frente al clamor de la injusticia de los deudores. Me imagino que los deudores estaban agobiados porque daban y pagaban y pagaban y pagaban y nunca acababan la deuda. Esa era una situación imposible. Era una situación que se hacía ya intolerante y pudiera generar violencia y pudiera generar problema y pudiera desgastar la vida. Entonces, ante esa situación de los deudores, el dueño o el magnate o el rico, que dice aquí el amo, que dice el evangelio, entonces se confronta con el deudor, con el administrador. ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Mira tan bueno como hay que empezar a hacer la historia. Nosotros no nos debemos dejar llevar por comentarios que nos hace la gente. Hay gente que nos hace muchos comentarios de los demás, pero no nos dan la autorización. A mí cada rato me dicen eso. Padre, le voy a contar una cosa, pero no diga que lo dije yo. Ya cuando me hacen esa premisa, para mí ese comentario no tiene validez. Porque yo no puedo ser el depósito, yo no puedo ser el receptáculo de comentarios anónimos. Eso no tiene validez. Si yo no puedo decir, ayer en una reunión que estaba, se dijo esto, pues no me lo cuenten. Porque nosotros, la caridad es decir qué se dijo y también decirle quién me lo dijo. No, ¿por qué? Porque yo no me invento las cosas, ni yo soy el razonero. Ustedes me dicen, yo le digo, él dijo, yo les traigo. No, lo que a mí me interesa es poner a las dos personas en situación de diálogo. Tal vez me nombran es el moderador del diálogo. Entonces, este dueño, mira que actúa con mucha audacia. ¿Qué es eso que me han contado de ti? Le da la oportunidad al administrador de que se defienda, de que argumente, de que saber a ver si lo que los otros le han contado es verdad o es mentira, o hay intriga, o hay malestar, o hay envidia. ¿Qué motivaciones lo llevan? Cuando él cuenta, me han dicho, el dueño dice, me han contado esto de ti, ¿qué es lo que has hecho? El administrador dice, sí, es verdad, ellos tienen razón, de verdad que yo he obrado mal. No me estoy justificando, no los estoy inculpando, no los estoy acusando. Lo que ellos te han dicho es verdad, yo he obrado mal. Y como yo he obrado mal, dice el dueño, pues me vas a entregar una cuenta de los bienes y quedas despedido. Entonces, hay que tomar medidas. Pero mira que las medidas son muy interesantes cuando se da la cara, cuando se hacen las cosas ocultas, cuando se hacen las cosas como que no nos descubran, cuando se hacen las cosas de sorpresa. Yo ya no sé por qué no me van a entrar a la reunión, por qué me quitaron la responsabilidad de la noche a la mañana, no tuve la posibilidad de decir qué estaba pasando. Eso no se hace. A mí me parece que el evangelio hoy nos está dando un camino de experiencia. Entonces, el administrador tiene que entregar las cuentas. Porque ya le anunciaron que queda despedido. ¿Qué hace el administrador? Se proyecta. Dice, ¿y qué va a hacer de mí ahora que perdí el empleo? ¿Qué puede ser? ¿A qué me dedico? ¿Para qué soy bueno? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Para qué soy bueno? Y él coloca dos situaciones extremas. Una situación de orden material. Cavar. Parece que este administrador puede ser administrador, pero no era un hombre libre. Dependía del amo, casi que era esclavo del amo. Y era eso. Entonces, el día que pierda esa condición de administrar los bienes del amo, pues va a volver a su condición de esclavo. Cavar es una situación de esclavo. Como el pueblo israelí, que le nombré hace un momento, que estaban construyéndole pirámides y grandes monumentos a los egipcios, que estaban doblegados por el peso de la fatiga del trabajo. Entonces, el esclavo dice, voy a volver a esa situación inhumana. Y yo ya no tengo las fuerzas. Hasta se me olvidó hacerlo. Porque me dediqué tanto a la administración que se me olvidaron los oficios. Pero dice, bueno, y si no fuera eso, lanza otra propuesta. Dice, ¿qué más puedo hacer? Pedir limosna. Mendigar. No, mendigar. No tengo yo ese estilo. Yo no estoy para vivir de caridades ajenas. Yo no estoy para vivir de lo que los otros me regalen. Yo también tengo mi manera de trabajar. Pero el trabajo que se me ofrece, pues como que no es el que yo sé hacer. El de ir a acabar. El de ir a hacer duros trabajos. Entonces resuelve, pensando en su futuro, dice, ya sé lo que voy a hacer. Y entonces toma el tercer camino. Y es el camino de hacerse amigos con dineros ajenos. ¿Y cuáles eran los dineros ajenos? Los dineros del amo. Porque todo lo que el administrador está haciendo le pertenece al amo. No es su propiedad. No son sus bienes. No puede disponer de ellos. Al revés. Porque ha dispuesto mal de ellos. Fue que fue acusado y él reconoció su falta y ha perdido el empleo. Entonces empieza a llamar uno a uno a los deudores que tenía con aquel amo. Y entonces se encuentra con un deudor y le dice, ¿tú cuánto le debes a mi amo? Yo le debo 100 barriles de aceite. Le dice el administrador, le dice, te vas a sentar y vas a cambiar el recibo. En Israel, y se ha encontrado esto, esto es muy bello lo que les voy a contar. Se han encontrado unas pequeñas tablillas donde se escribía una tablilla, ponle tú, de 20, 30 centímetros más o menos, 30 por 20, donde se escribía en tablilla, se escribía con cera la deuda. Y se partía la tablilla en dos partes. Entonces, una parte la tenía el deudor y otra parte la tenía el dueño de la deuda. Entonces, cuando iban a pagar, se juntaban las dos tablillas y se miraba la cifra. Entonces, yo te debo 10 o te debo 100 o te debo 1000. Y se escribía la tablilla con la letra del deudor. Era el deudor. No era yo que estoy haciendo los recibos por ustedes, que es lo que normalmente nos hacen. Entonces, le dicen a uno, ven que yo le hago un recibo. No, en esa época yo no hacía el recibo. Lo hacíamos juntos delante tuyo, pero yo, el que tengo la deuda, escribo con mi puño y letra la cifra. Y se partía la tablilla, se la entregaba. Yo me quedaba con una parte en la tablilla y a quien yo le debía le entregaba la otra parte en la tablilla. Así que el día de pagar, juntábamos las dos tablillas y leíamos la cifra y se pagaba el capital que hubiera allí. Entonces, este administrador le dice, trae tu tablilla, yo traigo mi tablilla. Por eso, él no sabía cuánto debía. Si no le dice, ¿cuánto debes? Yo debo 100 litros, 100 barriles de gacete. Juntémonos y escribes con tu puño y letra. No es que yo tampoco voy a cambiar las cosas arbitrariamente. Estamos en Israel, en el siglo I, la justicia es distinta como se cumple hoy. Bueno, hoy casi no se cumple la justicia. Pero era distinto. Entonces, se sentaban juntos, pero el de la deuda, el dueño de la deuda, era el que colocaba con su puño y letra, la cifra. No tenía que colocar número, no tenía que colocar firma ni nada. Ellos creían en lo que se decía. Y yo sabía que esa era mi letra porque yo estaba guardando la mitad de la tablilla. Esa tablilla se sellaba, era una tablilla, se escribía con sedas, se sellaba donde había las posibilidades. Le colocaba un sello y donde no, pues, se hacía un lazo, un nudo y se repartía y se guardaba. Y cada uno guardaba, donde mejor quisiera, las dos partes para que el día de la deuda se juntara y se pagara. Entonces, 100 barriles de aceite. Le dice, coloca pronto, coloca 50, coloca 50. Así que cuando yo no esté y tú vengas a pagar, sale la tablilla, pues, aparece la deuda en descuento. Segundo, llama al segundo deudor, el mismo procedimiento. ¿Cuánto le debes a mi amo? Este le dice, yo le debo 100 hectáreas de trigo. Le dice, siéntate y vas a colocar 80. ¿Qué es lo que hay detrás? Y no eran los únicos dos deudores, eran muchos los deudores. Pero en el Evangelio solamente se quedan estos dos deudores, aceite y trigo. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que está haciendo este administrador? Este administrador con aceite más trigo es construir el pan. Mira que el pan en Israel, que es tan vital, el pan en Israel, el trigo y el aceite son los ingredientes para producir más adelante el pan. ¿Qué es lo que está haciendo este administrador? Está haciendo un pan, y el Papa Francisco, leyendo esta homilía, este texto bíblico, me encanta porque es una frase muy bella. Ese pan, ese pan es sucio. ¿Por qué es sucio? Porque ha sido resultado de dinero no bien hecho. Es decir, de dinero no limpio. Un pan sucio. Y a veces nosotros estamos alimentándonos con pan sucio, con pan no honesto, para que entendamos. No honesto. Porque este pan, que está buscando la administradora, porque dice, ¿qué voy a hacer cuando pierda el empleo? Entonces dice, si yo le rebajo las deudas a los que le deben a mi amo, pues ellos mañana me tienen una deuda. Y es una deuda de gratitud. Y cuando me vean en una situación difícil, pues me van a tender la mano porque yo les ayudé en el momento, sin que ellos me lo pidieran, yo tomé la iniciativa y les favorecí la vida. Ese es un pan sucio. Un pan que se ha hecho con cálculos, que se ha hecho con engaños, que se construye con deudas, que se construye con trampas. Es un pan que no puede alimentar a la sociedad porque está cometiendo el delito. Así pensaba este hombre. Pero, ¿qué sigue diciendo la parábola? La parábola, entonces, llega otra vez el dueño o el amo, cuando le colocó la fecha, tienes que rendirme un informe. Y cuando vea al amo lo que ha hecho el administrador, en vez de enojarse, se sorprende y se admira. Dice, ve, este sí es buen administrador. Lo que pasa es que no sabe administrar para mí, para mí como amo. Administra para él. Está sacando provecho. Está sacando beneficio. Por eso, las quejas de los deudores no era que les estuviera cobrando, sino que les estaba, era cobrando más de la cuenta. ¿Qué es lo que ha hecho el administrador? El administrador simplemente ha hecho un proyecto de vida. Hacia adelante, ¿qué va a hacer de mi vida? Y entonces Jesús dice, y concluye la parábola con una frase que nos puede dejar desconcertantes. Oye, si así fueran los discípulos. Porque Jesús les dijo al comienzo, hablando Jesús a sus discípulos, les dijo la siguiente parábola. Les dice lo siguiente. Oye, si así fueran mis discípulos. ¿Cómo? ¿Tramposos? No, no. ¿Mentirosos? Tampoco. ¿Haciendo fraude? No, nada de eso. Si así fueran mis discípulos. Que pensaran el futuro con responsabilidad. Que se anticiparan al futuro. Que dieran el futuro y colocaran todo su empeño. Así como en este administrador que ve que mañana se va a quedar sin empleo. Y antes de que llegue esa situación de dificultad, se anticipa y encuentra una solución. Y una alternativa, de pronto acomodada. Pero una alternativa que ofrece. Si así fueran mis discípulos, está pensando Jesús. Si yo tuviera gente así, de hábil, para encontrarle solución a los problemas. Para empezar a leer las dificultades y encontrarle solución. Para no quedarse en el error del problema. Ni quedarse en la culpa del problema. Ni estarse dividiendo por los problemas. Sino empezar a buscar alternativas. Si así yo tuviera discípulos. Tuviera esta mentalidad que generara este fervor. Porque el administrador lo que tenía era un fervor. Porque ante la dificultad y ante la necesidad y ante el problema. No se quedó diciendo, este amo tan injusto. Ahora me quiere sacar estos deudores tan mentirosos. No se puso el administrador a buscarle culpa de sus problemas a nadie. Dijo, yo he fallado. Yo debo buscar la solución. Si así fueran mis discípulos. Dice Jesús. Si tuvieran este fervor por la vida. Si tuvieran este fervor por saber administrar. Si tuvieran esta habilidad por saberse manejar. Frente a las situaciones del mundo. Porque dice, y los hijos de las tinieblas. Hablando del administrador. Son más hábiles. En cambio, los hijos de mis discípulos no son tan hábiles. Más bien, como que espiritualizan. Los llama los hijos de la luz. Y luz quiere decir espiritualidad. Dice como que espiritualizan la vida. Y por ponerse a espiritualizar la vida. No se dan cuenta a veces de las situaciones. Y se ven envueltos en problemas inesperados. Y cuando llega el problema y no hemos buscado la solución. Pues se convierte en una dificultad. Y probablemente termina en un conflicto. Si así fueran mis discípulos. Es la gran reflexión que hace Jesús. ¿Qué nos está pidiendo hoy la palabra del Señor? Nos está diciendo, ¿qué tipo de discipulado queremos hacer? El discipulado fervoroso. El discipulado entusiasta. El discipulado que toma medidas. El discipulado que se anticipa a las situaciones. O el discipulado pasivo. El que lo sorprende en los problemas. El que no tiene soluciones a las dificultades. El que deja que los problemas pasen por encima de él. El que no tiene de qué hablarle a la sociedad. El que no tiene puntos asertivos de qué dialogar. ¿Qué tipo de discipulado queremos hacer? La gran pregunta que se nos hace. Por eso la reflexión. Los hijos de las tinieblas son más hábiles. Más dispuestos. Mira que lo resolvió este hombre en un momento el problema. El conflicto lo resolvió en un momento. Y Jesús espera eso en nosotros. Hoy diríamos, hagamos la pregunta permanente en esta jornada. ¿Qué tipo de discípulo soy frente al Señor? No como soy, sino qué tipo de discípulo soy. ¿Soy el proactivo o soy el pasivo? Pidámosle hoy al Señor que obrar conforme a la misericordia del Señor. Que así sea.